Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Fall Guys, ya saben 11 de agosto de 2022, recordemos que está ya disponible el nuevo evento de Sonic, el cual se llama A Correr, su modo de juego, el cual en este bonito video les traemos como ganar esa partida, en el caso que quieras ganar ahí alguna coronilla, así que vamos a ir rápidamente a la partida siguiente para explicarles más o menos que son los trucos que se pueden ir utilizando en esta nueva partida, también les recordamos que tenemos ya aquí en el canal subido tanto la guía de la nueva semana número 8 de desafíos de Fall Guys y también tenemos el video de la guía de desafíos de Sonic, el cual ya tengo completado pues ya todo, terminadísimo, y recuerda como siempre suscribirte, activar la campanita y seguirnos en las redes sociales, los links están en la descripción, principalmente en Discord, ya aquí en Discord recuerden que ahí siempre tenemos pues los avisos de los directos, recuerden que hay directos por aquí diario, así que pues al rato vamos a andar jugando ahí con todos ustedes el nuevo mapa de Sonic que se ve bastante divertido, pero eso sí, recordemos que es un mapa que llega a ser bastante random, a veces puede ser que ganes, a veces puede ser que no, dependiendo también donde sea el respawn de tu personaje dentro del mapa, recordemos que va a haber dos pisos de aros, ¿vale? la parte donde puedes ir corriendo a través de los aros de velocidad y la parte de arriba que hay como unas caminadoras, donde la gente va a estar ahí agarrando una acumulación de aros bastante jugosa, pero vamos a sacar eso a nuestro favor, así que bueno, lo que sí les puedo recomendar es que por lo menos las dos primeras rondas es muy complicado tratar de hacer una sola ruta, así que agarra todos los que puedas, así a la forma más random posible, ¿vale? eso ni se preocupen, y pues bueno, aquí andamos jugando con nuestro Among Us, que de hecho nos salió en versión impostor, así que pues bueno, como les digo, se lo pueden ir tomando tranquilito, yo les recomiendo irse por este botón de vez en cuando, pero pues digo, hay que ir con cuidado porque la gente se pone un poquito loquita, así que si ya ven que les ganaron ese lugar, mejor váyanse de ahí, así que vamos a comenzar a agarrar nosotros los aritos de aquí abajo, tranquilitos, eso es normalmente, y ojo con esto que les voy a comentar muchachos, a veces los aros de la parte de abajo, la gente los empieza a ignorar poco a poco, porque obviamente ven que hay dos rampas en la parte de arriba, que tiene como nueve aros cada uno, entonces la gente quiere ir por los de arriba, entonces a veces se olvida de los aros que están abajo, ¿ok? ahí está un poquito el tip que yo les voy a ir recomendando, la ventaja es que ya cuando juguemos en la parte final, ya van a quedar, qué sé yo, 16, 17, 18 personas, ya haber mucho menos personas, va a haber más opciones de poder agarrar los aritos, ¿vale? entonces ustedes tranquilitos, ustedes no se me preocupen, nosotros estamos pasando tranquilitos, pero si les recuerdo, es un poquito complicado clasificarse en primer lugar en primera y segunda ronda, porque hay tanta gente que los aros te los empiezan a quitar de todos lados, ¿vale? así que ustedes no se preocupen, ustedes váyansele tranquilo, de hecho si se le quieren pasar un poquito más tranquilo, se pueden ir solamente por la pura parte de abajo, pero si les voy a recomendar, por lo menos, cómo poder comenzar con esto, para que se puedan llevar ahí su coronita bastante buena, que digo, la ventaja de los desafíos es que no ocupamos una victoria, sino sería un poquito más locura, ¿vale? así que bueno, tuvimos hasta suerte que nos toquen aquí nuestro Among Us rojo impuesto, está bastante genial, así que ya sabes, ¿no? o sea, le vamos a ir esperando la siguiente ronda, a veces tarda un poco, a veces tarda bastante, es un poquito random, la verdad, la gente que va clasificando, así que bueno, vamos a la siguiente ronda, recordemos que solo son tres rondas, las dos primeras son para clasificación y la última o la tercera es final directo, ¿vale? para que lo tengan ahí en cuenta, muchachos, así que pónganse, pónganse al tiro, ¿vale? sale, vamos a ponernos aquí tranquilitos en este mapa y vamos a ir comenzando, hay que ir calculando, muchachos, la rampa donde queremos agarrar la mayoría de anillos que está del lado izquierdo, esa cantidad de anillos es la que queremos, por lo tanto vamos a buscar dependiendo en dónde estamos y vean, ahí tenemos ese salto, el cual nos queda muy bien para llegar a la parte de arriba, siempre les recomiendo irse a asomar, está, subimos aquí el escalón y la primer parada, parada, pues no lo podemos agarrar, nos vemos un poquito más para adelante, sí, tantito para adelante y aquí ya nos subimos, esto es lo que tienen que aprender, muchachos, eso es lo que la gente quiere normalmente, así que mucho ojo, siempre hagan esa ruta que les acabo de recomendar, es lo que yo normalmente siempre hago, ya llevamos 26 de 35, bastante bien, la verdad, bastante recomendable ese punto, muchachos, así que bueno, es lo que yo les puedo recomendar para que ustedes vayan agarrando siempre esa parte, de hecho voy a tratar de hacerla en la final, de hecho si se dieron cuenta, en la primera ronda lo intenté hacer, pero lamentablemente no lo logramos tan sencillo, de hecho pasamos clasificados, pasamos en primer lugar, bastante, bastante bien, de hecho la gente se ve que se está tardando para entrar inclusive en segundo lugar, así que eso nos da un buen indicio para poder ganar la partida, así que recuerden, así como comencé esta ronda, así comiéncenla ustedes, siempre identifiquen ese botoncito para que suban, suban por la rampa y traten de agarrar la mayoría de anillos de la parte de arriba, por eso la gente se la pasa arriba, porque quiere ir por esa pirámide de anillos, esas de arriba, esas son las que ellos quieren, por eso a veces la gente se queda arriba, también si tú detectas que la mayoría de usuarios están arriba, mejor vete por la ruta de abajo, por todos los de velocidad y te llevas todos los anillos, porque a veces si hay tantos usuarios en la parte de arriba, te van a estorbar, te los van a ganar, no vas a agarrar anillos, entonces ahí ten cuidado, pero siempre identifica ese botoncito por el que yo me fui volando, vean, de hecho es este mismo, este, ese botón, identifiquenlo, pero no se avienten como él, traten de buscar la orillita para regresarse como yo me regresé y poder subirse a esta parte, ¿vale? De hecho ya, digo, lo recomendable es que te lleves las dos pirámides de anillos, pero si te llegas a caer, no te preocupes, como quiera llevas una muy buena ventaja, ¿vale? para que en ese aspecto vayan tranquilitos, no se me presionen, disfruten el jueguito, y como les digo, he tenido algunas rondas que me ha ido mucho mejor estar en el piso de abajo, porque veo que mucha gente está arriba, entonces a veces los anillos de abajo los olvidan, literalmente los dejan totalmente olvidados y es mucho más rentable estar abajo, así que bueno, vamos tranquilitos a la final, en la final somos 17, de hecho son de las finales con mucho más gente que ha sacado falgas, normalmente somos 11, somos 8, 10, pero 17 en todas se me hace bastante gente, así que bueno, también déjame en los comentarios qué tal te va apareciendo este nuevo modo de juego, te gusta la colaboración, te gustaron las skins, déjame tu opinión aquí abajito, ya se la saben, y recuerden darse una vuelta por todo el contenido, creo que tenemos bastantes cositas para todos ustedes en este juevesito de desafíos de falgas, que le da una frescura a este modo de juego y este nuevo evento, así que bueno, aquí ya lo vamos comenzando, recuerden, traten de identificar el botoncito, si de repente ven que mucha gente se sube, mejor no lo hagan, vean, de hecho estoy mirando exactamente al frente de ese botón, vamos para ese botoncito, casi nadie lo peló, nos vendemos igual y aplicamos la misma, nos vamos por el lateral, avanzamos tantito, esperamos, subimos, nice, y nos apoderamos de las pirámides, ok, ahí hice un mal salto y me caí y me lo ganó el otro, así que bueno, nos vamos por este tubo, el cual también nos da bastantes anillos, muy bien, agarramos estos otros tres de aquí, agarramos estos otros tres de acá, mira, todo lo de arriba, de momento lo tenemos súper sencillito, y vamos en primer lugar, ojo que me empiezo a presionar, ojo que me empiezo a presionar un poquito, vamos a esperar tranquilito ahí, vamos a ver si, y no, aunque hubiera querido pasar allá, ya literal ese brome los ganó, así que muy bien, aquí vamos a irnos por abajo para asegurar y tratar de recuperar el primer lugar, así que váyanse por todos los aros de velocidad, y nos vamos a ir por todo lo que podamos ir encontrando, vale, vamos, vamos, let's go, agarramos puro velocidad, velocidad, brincamos aquí, velocidad, eviten subirse por ahí, y vamos a concentrarnos en los anillos de abajo, vale, ahí estamos en primer lugar, mira, agarramos todo esto, no hombre, todo está libre, si se dieron cuenta ya todos empezaron a subir, ya todos están arriba peleándose por los anillos, y abajo ya hay como tres o cuatro conmigo, por mucho, estamos a dos para ganar, no amigos, estos GG's, estos GG's, me respawnearon los anillos ahí en la cara, GG's muchachos, le sacamos ocho anillos al top dos, se dieron cuenta como comencé en la parte de arriba, comenzamos muy rápido, agarramos la primer pirámide, agarramos los anillitos que pudimos en la parte de arriba, y de repente nos bajamos, y de repente todos empiezan a subir, y abajito ya no había nadie agarrando anillos, entonces nos dejaron todos los anillos libres, eso es lo que ustedes tienen que identificar en su partida, si de repente ven a todos arriba, mejor bájense, y bájense por todas las vías rápidas, tal cual, así de sencillo muchachos, no se compliquen la vida, vale, llévenselo ahí en ese caso un poquito más sencillo, más práctico, sacamos ahí coronilla, sacamos también fragmentos de corona, lo cual nos va a dar doble corona, así que la verdad que muy pero que muy bien, el juego está bastante divertido, ahí tienes los tips, que creo que está bastante bien, recordemos que es un juego pues de suerte, porque si toda la gente está abajo, te conviene estar arriba, si toda la gente está arriba, te conviene estar abajo, depende de si hay gente que te los gana, gente que te estorba, es un juego un poquito de azar, vale, así que deja un peso de like, suscríbete, nos vemos en la siguiente, comparte el videito, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!